Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar un par de tokens que me habéis pedido también y bueno voy a hablar de algunos que de estos que me habéis pedido que también he entrado en compra como puede ser hoy en Espace, Espace acabo de poner una orden de compra y de hecho he entrado hoy esta mañana en Litecoin en Litecoin, me gustaba y me he incrementado posición y vamos a ver todos los que me habéis pedido interesantes, interesantes las realmente estáis, estáis marcando muy bien los tempos que vamos, se van produciendo y vais cogiendo ya realmente cosas interesantes que parece que sí que van a subir y es punto de entrada en el caso de Espace estaba clarísimo que en 22 dólares marcaba punto de entrada después de la caída que se ha metido bien, hemos hecho un rejoneo, una flecha de caída en Bitcoin, una caída interesante, hemos hecho un mínimo de 65.588 puntos de entrada evidentemente y bueno vamos a seguir subiendo para mañana, fin de semana y veremos el lunes a ver qué pasa, yo pienso que todavía llegaremos a esos 85.000 dólares antes de caernos ese tercio que nos tenemos que caer, ese 33%, muy probablemente hasta los 60.000, 65.000, ahí en esa horquilla debe estar el punto de inflexión una vez que nos caigamos, pero ciertamente vamos a subir haciendo esos, esas, esas caídas, esos rejoneos hablando en argot taurino que nos están metiendo y vamos a seguir un poco más arriba y se va a poner más nervioso el mercado, cuanto más arriba estemos más cerca de ese punto de inflexión el mercado se vuelve más loco, más nervioso, ahora mismo estamos como dije ayer ya enfangados, metidos con los pies en el barro y se va a poner la cosa más fea todavía, cuanto más altura ganemos porque está ya en el punto más difícil de tomar decisiones comprar, ya no son posiciones de comprar, salvo que veamos una cosa extraordinaria, en el momento que volvamos a caernos sobre los 60.000 dólares, ese será otra vez el punto, el punto de comprar, porque muy probablemente ahí tendremos ese punto de inflexión, puede caerse más evidentemente, si ahora vemos en la gráfica vemos la media móvil de las 61 sesiones, que puede venir a testear la media móvil de las 61 sesiones, no hay que engañarse, en semanal bueno ahí lo tenemos en diario, en diario nos marca prácticamente 52.000 dólares, lo veis ahí en ese en ese 51.988, es el precio que nos está marcando ahí, podría caerse hasta ahí, evidentemente, evidentemente como la tuvimos esa caída, que incluso, incluso traspasó la media móvil y luego volvió a emprender ese escenario alcista que estábamos esperando y deseando y sí, seguimos imbuidos en ello, estábamos en esa zona, realmente lo que ha hecho ahí es un auténtico engaño, engañarnos y ha emprendido eso y muy probablemente esa onda que volveremos a hacer ahí, nos vuelva a hacer prácticamente lo mismo, por eso no pienso yo que nos vayamos a caer muchísimo más, bien, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando a likes, a todos los que me vais dejando mensajes de apoyo y también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia que hemos hecho esa introducción, hay que ponerse tranquilos, espalda pared, pensar que el mercado está imbuido en un ciclo alcista, en ese ciclo alcista hay ondas de recorrido de segunda división que están, nosotros estamos en ese ciclo alcista que según las ondas de Elliot sería primeras, las primeras ondas de Elliot, luego están las segundas y las terceras y siempre habrá ondas más pequeñas en ese primer ciclo alcista que estamos imbuidos, bien, o en el primer orden por llamarlo de alguna manera de ciclo alcista que estamos imbuidos hasta que se termine este ciclo alcista que muy probablemente terminaremos en el primer trimestre del 2025 todavía hay margen todavía hay margen ahí terminaremos veremos si a final de diciembre del 2024 todavía nos queda algo algo de margen o no y simplemente lo que haremos es una zona de distribución durante tres cuatro o cinco meses de diciembre a junio y veremos si hacemos esa zona de distribución y mientras estamos haciendo esa zona de distribución en la parte alta hacemos una alta hall y ya nos caemos que muy probablemente es lo que vayamos a hacer venga pues ya sabemos que bitcoin está ganando otra vez con solvencia lo que hemos perdido realmente estamos esa velas diaria hemos recuperado seguimos por encima de la media móvil de las 10 sesiones está fuerte está fuerte entra el dinero cuando se cae ayer no vimos la gráfica de profundidad y se ve clarísima la gráfica de profundidad cuando se cae entra el dinero estamos negociando ahora mismo 87 mil 977 bitcoins esa vela le quedan cuatro horas cuarenta y tres minutos muy probablemente haremos 100 mil bitcoin de negociación ya hicimos esa vela roja hicimos una negociación de 133 mil bitcoins y prosiguió ese escenario alcista y en este momento el v web nos marca direccionalidad alcista el volumen se ha vuelto a incrementar estábamos en decreto y volvemos a crecer y estamos en 70 mil 400 prácticamente dólares 70 mil 400 dólares vamos a ver el fiat click ahí lo tenemos no no sea no sea vamos a ver si hay 70 mil 531 nos está marcando y estaba ahí marcando a toda máquina y ahí vuelven a salir a toda máquina a todas las bueno todas las transacciones de o que se vitru o bueno coinbase también las de vainas todas salen todas ahí y bueno siguen comprando los mismos eeuu el que más europa va comprando corea del sur yo creo que el segundo que más y bueno y todos los demás van comprando lo que pueden bien vamos a darle una vuelta al mercado lo que me habéis pedido y no alargaremos mucho más vamos a ver si lo tengo ahí ahí lo tengo vamos a yo creo que vamos a seguir subiendo en no todavía yo no veo yo no hubiese punto de impresión porque los meches las mechazos los vamos a tener por la parte de arriba de momento no tenemos mechazos por la parte de arriba tenemos mechazos por la parte de abajo y el activo sigue sigue por encima en la media móvil de las 10 sesiones esto nos hace indicar que vamos a seguir subiendo si lo vemos con los indicadores evidentemente en diario nos marca que vamos a empezar un patrón bajista la de que se da la vuelta pierde al tú pierde fuerza y con un corto también nos marca que vamos a perder altura pero yo todavía creo que nos va a engañar y vamos a seguir ganando algo de altura si lo vemos en cuatro horas veis ahí en cuatro horas ya terminó el patrón bajista que dijimos que todavía tenía margen para caerse está hecho mechazos por la parte de abajo con con los marcas punto de entrada punto de entrada nos marca concord se está ahí dando la vuelta de la de x y está en vamos a ver la fuerza que tiene la de x está en 25 prácticamente por debajo de 25 tiene tiene fuerza y todavía puede seguir pegando un impulso alcista veremos si llegamos a 74 y ahí se nos paraliza la dinámica alcista lo iremos viendo lo iremos viendo entonces nos truncará esos 85 mil dólares que yo pienso que llegaremos lo iremos viendo nos adaptaremos a lo que nos vaya diciendo de momento todavía parece ser que vamos a tener ese patrón alcista concord nos marca lo mismo en cuatro horas es para este fin de semana realmente si lo vemos en 12 horas todavía las manos fuertes siguen comprando aunque tengamos ahí ese patrón bajista que me preocupa literalmente poco porque el dinero está entrando y bueno no he dicho las posiciones ya que estaba ahí por la parte de arriba las posiciones por la parte de arriba en venta tenemos ahí una de 400 bitcoins en 75 mil nada por la parte de abajo posiciones de compra es la nada en la nada si presiona si presionan las ventas es lo que sucede vamos a tener una buena caída pero no 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 hay nada por la parte de abajo y por la parte de arriba de dicho el 75 mil hay 480 mil hay 322 ningún problema para llegar hasta ahí ningún problema y más arriba tampoco ningún problema ningún problema por eso yo creo que aunque ya los indicadores nos dicen está agotada la subida vamos a seguir subiendo porque dar la vuelta al trasatlántico que es un bitcoin para mí es un trasatlántico darle la vuelta y empezar a caer no es tan fácil no es tan fácil que simplemente la inercia te va llevando un poco más arriba aunque los indicadores te dicen nos vamos a que nos vamos a caer y luego se da la vuelta bien y ha explicado mi punto de vista cada uno tiene el suyo cada maestrillo tiene su librillo y bueno al final aquí lo que interesa es hacer una buena gestión del capital lo que dije esta semana es procurar tener algo de liquidez como para aprovecharse de esas caídas en el momento que volvamos a tener altura pues volverás a vender algo y tener liquidez y en el momento que se caiga de golpe pues o se caiga mucho podemos entrar mucho más abajo con el mismo capital tener más monedas aquí lo que se trata es de tener más monedas con el mismo capital para cuando suba pues al final el beneficio pues se incrementa y no vamos perdiendo el tiempo vamos a ir aprovechando algo vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo lo que me habéis pedido vamos a ver tokens en cartera que tenemos los tenemos ahí muchísimas cosas en rojo realmente está sufriendo las 25 mil de los 25 mil tokens que hay ahí están sufriendo más que bitcoin bitcoin ningún problema a ver me habéis pedido bnb vamos a ver bnb nunca vemos bnb realmente no 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 me gusta ver bnb está totalmente manipulado o siempre ha estado manipulado y bueno ahí bnb en diario lo tenemos con una subida que prácticamente está marcando está marcando que está agotada está agotada está ahí en ese triple techo prácticamente en el altan high compras y ventas nos está marcando que esto esté muy desarrollado de la dikis dice que todavía podemos proseguir subiendo está en 46 evidentemente yo creo que se dará la vuelta en el momento que se dé la vuelta bitcoin evidentemente podemos proseguir en escena de alcista pero bueno como veis ahí está llegando a las resistencias que tiene y en el altan high 600 vamos a verlo ahí 662 691 691 prácticamente 700 veremos los 700 sí qué hacemos en 700 yo adiós yo adiós yo le digo adiós en 700 adiós bye bye con el bueno lo lamento con el corazón y cuando se caiga otra vez para adentro que es lo que prácticamente va a proyectar porque ya está muy separado de la media mundial decisiones muy probablemente de este área y perderemos algo de altura punto de entrada y para arriba y ya lo lo traspasaremos a los 700 eso es lo que que yo pienso que va a hacer vainas vamos a ver el etc que oye hoy me levantado con el etc y le he metido ahí alguna monedilla en el etc si me voy más prisa marcando el etc vamos a ir con vainas usd sdt ahí lo tenemos bueno pues está clarísimo no ese análisis lleva ahí la intemperata porque nunca vemos el etc con light coin la intemperata no sé cuánto tiempo lleva hecho ese análisis me imagino que llevará meses del año pasado ha roto por la parte de arriba en teoría podemos venir a testear otra vez esa línea de tendencia sí 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 todo hace indicar que vamos a proseguir subiendo las manos fuertes siguen vendiendo veremos si al final terminan de vendiendo de vender y empiezan a comprar y esto sube con más ganas muy probablemente recorte o no corre un recorte que en teoría debería recortar pero normalmente lo que estamos viendo es que las criptomonedas una vez que rompen el techo bueno la tendencia bajista empiezan a subir a seguir a subir y a subir y veremos lo que hace él y del cual también es un transatlántico o light coin disculpar veremos lo que pueda caer pero bueno esto va a subir a subir y bueno veremos los 160 y estamos en 90 y tenemos suerte creo que estaba estaba en 85 puede ser a ver ha sido y esto 83 y en 85 entraba ahí venía de más abajo yo había testeado por ahí había comprado alguna monedilla y hoy he vuelto a comprar en 85 acumulando un par de monedas y lo veo claro yo lo veo claro no sé los demás esto es un transatlántico veremos los 160 el mes que viene prácticamente seguro si no pasa nada extraordinario en el mundo pero prácticamente seguro right ray me habéis pedido el ray ray qué billo de ray lo tengo ahí está subiendo un 23% vamos vamos sí 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 volumen bueno vamos a entrar un patrón alcista la de guisada a la vuelta va a proseguir escenario alcista está rompiendo lo mismo tiene la misma gráfica que aurora creo ahora creo recordar está haciendo lo mismo romperá y ganará altura sí sí sant que nunca hablamos de del metaverso no sant 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 ya tiene todo para emprender es este artista le pasa lo mismo a la otra del metaverso no recuerdo cuál era ahora mana 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 sí lo tengo más arriba sant le pasa lo mismo que mana es el mismo escenario punto de entrada no 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 esperéis que caiga más es punto de entrada y subirá va a subir hasta el lótan high en 8 11 y losa ya no está de moda el metaverso hay que decirlo no está de moda si vuelve a testear la parte alta de ahí 7 78 será más de 1000% vamos a mirarlo y se acabó la fiesta yo pienso que ahí punto de salida es un 1000% se acabó la fiesta se acabó se acabó adiós y nada ya podemos entrar en bitcoin o ya dejarlo en este bitcoin o en oro porque el oro sí que va a entrar o está ya está en un escenario totalmente de su vida libre vamos a ver mana donde tengo ahí mana si es la misma gráfica veis es la misma gráfica así se copian la misma gráfica sin cambio blog topía vamos a verla que la fija tiene blog topía yo pienso que blog topía va a subir también a saber que también es metaverso blog topía está ahí tiene otro tipo de gráfica barro pero está prácticamente rompiendo esa resistencia tiene una fuerza de x de 41 concor nos dice que vamos a subir como un avión y yo digo que subiremos el momento que rompamos eso está lo ha testeado esta semana para romper todavía no ha tenido esa fuerza suficiente para romper los 33 30 34 con dos ceros delante pero momento que rompa bueno vamos a subir vamos a ver vamos a esperar el volumen es impresionante yo creo que vamos a subir mucho más que sant y maná que también subirán si vamos a ver sol chat que no sé ni qué es esto vamos a verlo sol chat bueno aquí sol chat parece que cotiza en polonets coinets y bitmark vamos a verlo en polonets nada y solo tengo dos velas es una cosa nueva se ve vamos a verlo en coinets tres velas nada no puedo decir nada no tengo histórico para poder decir no sé no no conozco el proyecto no conozco el proyecto ni no puedo decir muchas cosas o el chat es algo totalmente nuevo vamos a verlo en el diario a ver si puedo ver algo más solo tengo una vela y bueno vamos a verlo en pancay swap a ver qué es en pancay swap tengo algo más vale en pay que eso tengo algo más de momento es caída aunque los indicadores dicen que vamos a emprender una subida de momento yo no veo volumen ahí es un auténtico chicharro no probaría suerte pero con nada ni una moneda no probaría suerte de momento está esto muy verde muy verde muy verde no hay que hacer nada 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 perder el tiempo nos hará perder el tiempo hub vamos a ver hub jota ahí lo tengo el jota yo está fuerte 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 yo vendí la mitad de la cartera porque veía que nos íbamos a caer hoy es recomprado y vamos a ver si y en happy también me ha sucedido lo mismo he probado suerte y vamos a ver hub hub un 23% pocas cosas puedo decir pero parece qué proyecta que puede seguir subiendo eso es lo que nos está dedicando es prácticamente estamos en subida libre 117 hasta dónde no tengo histórico no puedo decir no conozco el proyecto tampoco check check sí que conozco el proyecto es una divulgación de bch que también a la vez fue una difusión de bitcoin y bueno para hacerse millonario los directivos que venden las monedas de ahí realmente hay que estar un poco atentos que suelo aprovecharse del momento que suba y adiós porque realmente aquí el que se hace rico es el que ha creado la moneda en check vamos a ver dónde lo tengo x xc ahí lo tengo y baja un 7 con 73 deberíamos perder algo más de altura para entrar en este activo la realmente es un auténtico chicharro veis muchos mechazos por la parte de arriba por la parte de abajo en semanal en diario debe ser el no más yo ni tan siquiera tendría en cartera a check ciertamente vamos a perder algo de altura muy probablemente y vamos a ganar altura probablemente la semana que viene se proyecta que podamos perder algo más de altura pero vamos a ganar al final terminará subiendo como todo lo demás pero luego cuando esté arriba veremos a ver si lo podréis vender ese es el gran problema en la problemática de todo esto xlm no tiene esa dificultad se me puede perder otra vez altura al final terminará ganando altura volveremos a ver esos 74 céntimos ahí e incluso más incluso más fácil fácil vender ningún problema en el anterior ciclo un mil por cien en xlm y no tuve ningún problema en vender y bueno vamos a ver en dgb dgb me habéis pedido dgb que es esto de dgb no recuerdo haberlo visto dgb contra bueno es la misma gráfica pues si lo vimos es la misma gráfica está ahí apoyándose en esa línea claro es un suelo es un soporte más que un suelo es un soporte bueno es punto de entrada evidentemente puede caer algo más pero es punto de entrada puede estar ahí dos o tres semanas más y a partir de ahí sí sí pueden vender ese escenario al cristal bueno space venga space que hemos hablado de space que me lo habéis pedido también yo acabo de comprar space en 22 creo vamos a verlo 22 22 creo no tengo space 22 y están 23 se ha caído de ese soporte que teníamos ahí pero yo he comprado puede caerse hasta ahí puede caerse pero yo he comprado y lo vemos en diario ciertamente en semanal marca que vamos a ese escenario bajista lo marca pero yo he comprado porque creo que vamos a rebotar muy probablemente hasta la media móvil de las 10 decisiones y adiós claro si vamos si vamos a largo plazo ahora le queda pues perder altura muy probablemente vendremos a testear esos 18 dólares en semanal pero en diario esto ya lo tiene muy desarrollado y pienso yo que vamos a ganar altura al menos hasta la media móvil de las decisiones que muy probablemente estará en 27 dólares punto de salida punto de salida y a perder altura y si eso es lo que nos está marcando en space simplemente hay que estar al tanto y nada más vamos a ver alguno más antes de irnos y vemos vemos lo que podemos hacer vr a perdiendo altura un 10 con 50 interesante si pierde más altura yo voy a comprar alguna moneda si estás acerca esos por debajo esos 10 céntimos voy a comprar alguna moneda vamos a ver algo más a chevar a chevar lo tengo la cabeza a chevar hace tiempo que estoy diciendo que quiero comprar cuando baje esos 10 hoy se ha acercado muy acercado hemos tenido tengo a chevar bueno cadena aguantando bien aguantando bien muy bien muy bien cadena cuyo nos estaba dando ahí punto de entrada vamos a ver si pierde algo más de altura huy y jasmi hoy ha hecho 18 18 18 un céntimo con 8 y ha ganado altura vamos a esperar que se desarrolle otra vez esto y si pierde más altura antes de entrar y o te se está perdiendo un 6 y medio vuelve a ganar altura estamos en patrón bajista debería perder algo y otra está ahí perdiendo un 825 y se aguanta ahí en el soporte sí 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 y él está fuerte fuerte aguantando ese soporte perfectamente punto de entrada icp también es punto de entrada puede caerse hasta 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 más abajo sí punto de entrada en 12 dólares y algo era punto de entrada sigue siendo lo para mí me puede perder algo más de altura así sí 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 happy 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 yo he probado otra vez fuerte me gusta esto vamos a ver si gana altura y vamos a ver vamos a ver fxs no ftm ftm está ahí muy bien aguantando muy bien muy bien tiene patrón bajista flare 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 he comprado flare yo sí 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 he comprado flare ciertamente mañana puede caer algo más me es igual me es igual el último dólar no lo voy a esperar es que voy dentro si pierde algo más igual compro algo más el file coin file coño y ha perdido algo de altura y he comprado un par de monedillas no me ha puesto nervioso no has puesto no he sido capaz de esperar más abajo digo ya ya las tengo si pierde más altura seguiré incrementando cartera en file coin tengo una vida muy buena muy buena muy buenas 33 dólares y algo realmente compré por debajo de los tres dólares como sabéis ahí en 2 90 y tantos le pegué fuerte ahí y luego nada mal un par de monedillas que es lo que he hecho aquí un par de monedillas aprovechando el recorte evidentemente porque va a ganar altura y ganar altura pero con solvencia y con solvencia mirar esto mirar esto me está marcando que veremos los 30 dólares pero en el momento que le den él el sur en el pistoletazo de salida pam se va a 30 dólares estamos en 962 probablemente veremos los 830 como dije probablemente yo ya me adelanto algo más y veremos veremos hasta dónde podemos llegar que no yo pienso en los 30 dólares los veremos los veremos sí sí y flare le sucede un poco lo mismo flare es me quedé con el tiro de haberlos vendido antes y ahora que ya tenemos esto bastante desarrollado yo he probado suerte puede caerse hasta ahí los tres céntimos sí yo ya voy dentro no voy a esperar el último céntimo el último céntimo que los pere otros vamos a ver algo más algo más así que no hoy no tenía ganas de ver a dag no le he visto constellation da ha intentado ganar altura y por encima la resistencia realmente la resistencia la podríamos poner más abajo porque ahí la podríamos poner realmente ahí ya venía a testear la resistencia y pero bien no tiene patrón bajista la de quizá a la vuelta podemos estar ahí tonteando haciendo un rango sí como sabéis todos desde que estábamos por aquí punto de entrada punto de entrada dije punto de entrada vamos a subir y vuelvo a decir lo mismo punto de entrada y veremos el medio dólar el medio dólar sí 50 céntimos de dólar sí lo volveremos a ver en constellation da sí sí y venga vamos a ver haba interesante haba matic también y nada nada he incrementado algo más hoy ya no sé tenido suerte porque lo he comprado por debajo de 70 70 céntimos en 69 creo recordar ha hecho 66 69 en el momento que he dicho voy a comprar estaba en 69 sí sí he incrementado algo más y para arriba y ya veremos ya veremos me desecho de mucho chicharro que tenía por ahí hay que decirle adiós ya los chicharros a escalope escalope también le dado le dado fuerte escalope venimos la última compra la había hecho en 10 hoy cuando se estaba cayendo ya dije en 36 podía ser punto de entrada hoy ha hecho 36 36 30 y yo he comprado en 37 38 comprado en dos veces sí 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 tiene ese aspecto gráfico que tenemos presente lo tenemos en pantalla nos está diciendo esto va a subir muy fuerte esto es lo que nos está diciendo esa gráfica veremos la realidad dentro de un mes dentro de dos lo iremos viendo y r rlc rlc me gusta pienso que vamos a caernos algo más está ahí perdiendo un 6 con 33 vamos a ver lo que pueda perder y me gusta mucho la gráfica también me pinta lo mismo que escalope escalope estamos ahí en rlc estamos ahí arriba me pinta muy bien y bueno la locura de solana solana está sobrecomprado como prácticamente todo y ha seguido subiendo y estaba en 187 creo recordar vamos a ver solana que me la he saltado no es precio de compra solana está en 185 está sobrecomprado en cualquier momento se meta un pal de velas rojas y veremos hasta dónde se cae pero ha venido sobre la media de las 61 sesiones cada vez y se ha salido disparado cuando vuelva a caer a la medida de las 61 sesiones punto de entrada se le acabó la fiesta en 112 120 va a ser punto de entrada pues para adentro para adentro para adentro porque está fuerte 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 lo mismo que tao está fuerte va a venir a testear esa media muy probablemente la rompa veamos los 470 dólares y será punto de entrada sí en tao 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 nosotros aquí tenemos un gimnasio que se llama tao pues en tao bien es todo hoy sí que hemos alargado muchísimo pero bueno hemos hemos visto puntos de entrada y vemos cosas realmente ahí tenemos a bien naka naka el caballo ganador del 2023 esté jugando bitcoin es evidentemente el caballo ganado es bitcoin está claro pero digo de los de los auténticos chicharros está en 275 perdiendo algo la altura y si se acerca la media móvil va a ser punto de entrada si se acerca dos dólares punto de entrada porque viene de los cinco céntimos señores de los cinco céntimos estamos en 274 y un máximo de 33 con no sé qué 3 y algo de 33 30 o algo así 320 increíble vamos a ver cuánto es para saber cuánto es de su vida porque es que es increíble es increíble 5.663 por cien cada mil dólares 565 mil dólares señores sí 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 lo teníamos delante lo teníamos delante y nos salimos en los 25 céntimos creo cosas que pasan no pero sí 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 bien espero y deseo que tengáis un buen fin de semana en compañía de los vuestros y nada suerte en las inversiones y cuidadito cuidadito que estamos en la parte alta y en cualquier momento nos caemos no tenemos por qué caernos antes de llegar a los 85 podríamos caernos antes porque pensar que yo no tengo bola pero veremos lo que sucede venga nos vemos el lunes suerte a todos un fuerte abrazo